Que yo no veo una mierda Me avisa cuando lleguemos al sitio ¿Y por donde diablos que tu te estas metiendo? Con el agraje de teléfono Yo lo que estoy viviendo es que tu estas metiéndote por unos montes ¿Tú sabes que te muevo un cajero? Yo creo... ¿Tienes que apagó la luz? Si exactamente eso te iba a decir que apaga la luz Carajo se ve el perro ¿Cuánto falta para llegar? Ya estamos llegando Pero ya estamos Estoy viendo en el mapa Es el voluminico Dime Es el voluminico Gran mierda Que tu me dices a mi con eso No 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 ¿El diabo loco que fue? ya salimos que si compay el diablo un enemigo los mate ya que lo mate ese estaba brechando loco yo estoy atrás de ti referencia que fue eso fue ahorita cuando yo escuché como una explosión sube por aquí que no matan ahorita loco vamos a asegurar el perímetro primero te están disparando mira esa maldita no sé espérate, espérate, estoy mirando si, ve a un amigo por aquí loco, un vehículo ah, un... es civil loco, no te vayas tan lejos de mí así tan rápido no estoy avanzando, creo ¿y te va a quedar ahí atrás? eh, estoy viendo el tiempo que estoy viendo ¿es civil o...? espérate, espérate, veo enemigos son civiles te van a matar otra vez te van a matar otra vez te van a matar otra vez pero quítate de ahí pero no es a mí, es a ti ¿a mí? te van a matar otra vez loco, ¿qué? ¿qué es eso que yo veo allá brillante? parpadeando ¿seré eso? creo que soy yo mismo ah, es que es un cadáver que hay aquí pero ven a ver, es un cadáver tuyo que hay aquí aquí tirado por aquí fue que nos mataron ahorita así que con los ojos bien abiertos estoy escuchando como un helicóptero loco loco, eh, una cosa ¿por qué demonios se escucha tanto ruido de tu lado? ¿a qué no te refieres que es ruido? ¿es mi capa? cuando tú hablas, o sea allá se escucha mucho ruido ¿es mi capa? coño, pues ¿loco? ¿vás a ese maldito abanico, loco? no, pero ¿es qué clase de serie? ¿para decir que te tiras? ¿loco? yo creo que yo lo maté a todito, dices o sea, a todito lo que estaba en este lado o alejalo, alejalo un poco el abanico no, pues es de pared déjamelo bajarle la sensibilidad o tú lo estás oyendo cuando yo hago o todo el rato? todo el rato veo un civil no sé, yo no veo enemigos por aquí ¿me oyes todo bien? claro déjame ver así se paga ¿me oyes todo bien? si, yo te oigo mira, ahí yo creo que está un ching mejor no se escucha tanto la bandico ahí está mejor un poquito nada más ¿tú estás pensando conmigo? ¿me oyes? ¿me oyes? si, yo te oigo ok ¿estás trabajando? avanza conmigo, ven avanza conmigo avanza conmigo ¿dónde cogiste? yo estoy como loca la vida ¿dónde cogiste? loco, pero, o sea ubícame con yo tengo la vaina esa ¿y eso es donde estaban los dos calabres? yo estoy muy adelante de por ahí mira a ver si tú me ubicas con la luz con la luz esa que yo tengo en el traje ¿dónde están los dos calabres? yo estoy muy adelante de por ahí es que tu talento te espero te voy a esperar 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 si mira, se está poniendo azul ya la vaina o sea mira yo maté 5 tigres ahora, ¿cuánto mataste? yo ni nada voy a decir mire, la mera un cadáver aquí jajaja maté pire tigres tú ahí maté 2 que tenían la nota en el fil y 3 me traigaré ah, pero entonces estamos capturando esto acá voy a rodear me voy a meter por detrás de este vehículo loco es que yo debo de mantenerme lejos espérate, espérate creo que había loco, creo que había algo no sé si un civil si está discutiendo no es un civil no, él no está discutiendo él se mandó corriendo por ahí un vehículo en el niudo ¿dónde? coordenadas si, yo digo, ah, ¿cuánto grado? 5 grados 5 grados eso está como detrás de una colina como se dice el oeste ah noreste 5 grados si eso es como subiendo esa colina pero yo no lo veo, yo no tengo visión de ahí yo estoy aquí atrás de un vehiculo loco ven a avanzar conmigo yo no te veo ya estamos casi llegando al sitio eh esperate creo que creo que tengo visión pero estoy seguro yo voy a esperar que esto te acerque un poco más para yo entonces después meterme a la ciudad o al pueblo eso a ver a ver un civil y y más nada que tu tienes si yo te estoy viendo en el mapa te estoy esperando eh aquí lo que hay hay muchos civiles por lo que yo que tu dices atacamos con granadas pero avanza un poco más primero es que no tengo visión de nada aguantame que tu tienes visión en un balacón de dos individuos esperate esperate yo creo ah no es que yo no se mire yo creo que en esa ventana que hay hay un enemigo si hay un enemigo uno que está en la ventana verdad esperate yo creo que si si es un enemigo por matar a la gente cuando es el que mi personaje respire mire el coño igual digo para yo disparo yo tengo mejor visión disparo o no disparo que no loco tengo ganas de matar a ese tipo loco está bien disparale pero vamos a disparar a la que no tiene está bien me aviso a la una a la dos lo tienes matito ya si a la una a la dos y a la tres murió ajá ok déjame verificar con el locutario si yo creo que está muerto pero creo que se acerca a mi donde por el frente de mi voy a decir una granada el frente de mi viene a no bajar no coño dame la he logrado endireccionando lo que yo estoy pero no veo nada creo que veo muchos civiles por ahí sigue avanzando el paso déjame ver si veo un más enemigo pero yo creo que no yo creo que está despejado yo creo que está despejado por ahí está a 56 grados detrás de la mapa 56 dice que está tirado en el suelo por ahí ajá abajo hasta abajo de la mapa no lo veo o no no yo nada yo nada le veo la cabecita yo sé que está ahí porque nosotros no me mataba a nadie ahí yo como que veo algo raro pero no sé si tiene visión teresa no no tiro algo de preventivo para allá aguanta aguanta parece que un civil tirado al suelo avanza voy a avanzar por aquí yo avanza entre los dos casos hay un civil que está apagado yo lo ve ya ese eh no ve yo tengo uno en la nila y no está tirado pecho de suelo no sé si es civil pero ahí hay un bombito en la nila alabar 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 mierda tu no viste que me salió uno ahí lo maté lo maté de milagro tu 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 no te veo no te veo no te veo obviamente tu me ves por mi tu claro yo te veo déjame seguir metiéndome por aquí tu tu señal de calor ven ven para acá cuando yo estoy loco alabar 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 como haces revíveme donde tu estas espérate loco no te veo loco tiene que ver a mi traje espérate que cuando viene a matan a mi no 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 donde coño tu estas loco pero mirame traje ah ya ya te vi Primero, cúrame las heridas poniéndome vendaje. Loco, yo nada más tengo dos vendajes. Ponme los vendajes, perdido. Que solo tengo dos vendajes, viejo. Dos vendajes. Cuántas heridas yo tengo? Dos heridas. Póngeles. Un vendaje en cada herida. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde tengo las heridas? Un brazo y una cabeza. Póngelas en la cabeza las cosas. Ah, yo te puse una en un brazo y ya. No importa, pónme en la cabeza. Ya no tengo más vendajes. Estoy sangrando la cabeza. Espérate, parece que sí que no me he quedado. Ahora, coge de mi mochila una morfina y pongo. Ahora sí, entonces, yo creo que tengo una morfina, vamos a ver. No, no tengo. Coge de mi mochila. ¿Dónde está la morfita? ¿Y la de pina y frina no? Coge de una morfina y tiene pina y frina. ¿Dónde está la morfina? Morfina. Loco, tú no tienes morfina aquí. Está en el chaleco. ¿Puede acceder al chaleco? Dame a ver. Mochila. Uniforme. Chaleco. No, tú no tienes morfina aquí, loco. Tengo. No tienes morfina. Con la ropa, mira a ver. Yo sé que tengo. Estoy 100% seguro. Yo estoy revisando todo, viejo. Aquí no hay. Ya. Lo hacemos ahí. Espérate, espérate. ¿En serio? No me vas a poder levantar. Pero yo tengo. Yo coge una penifrina de tu vaina, de tu boya. Yo tengo las dos. Ponme la morfina de nuevo. Pero no me aparece la opción para ponértela. Tienes que picarle a un brazo. ¿A un brazo? Ok, ya. Te pongo. Una morfina y después los penifrinos. Ok. Ya. 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 Loco. Lo muveste. Ya. Esperate. Me voy a abrir aquí. Loco. Loco. Uy. Te dije que había un tipo bajo. Bueno, murió. El testo térdico no falla. A través de las tablas de la turqueta. la puerta vamos a ver aquí ponte para allá no hay nada aquí es que no va a amanecer que coño a donde que tu vas esta casa no la hemos revisado coño no hay ni la morfina ni la vendaje que tienen esos casales espérate una granada que tienen sin querer me tiene los civiles nerviosos dejame yo gozar tu esta mierda loco pero aquí parece que no quedan enemigos loco el cielo pesado loco tiene que quedar porque no se ha capturado pero no se estan bien escondido hay una puta mierda rodea la persona rodea la persona adiós tienen que estar metido en esa montaña ahi tu me veas si si en esa montaña cuando yo estoy mirando quien te va a correr la no se que iba a quedar por aquí el medio tiene que estar por aquí no se que iba a quedar por aquí ¿tiene visión térmica? la visión nocturna la visión nocturna yo no ando con el térmica ok cubreme cubreme a donde yo estoy yendo para otro sitio para atrás al menos soy consciente yo estoy mirando que tu andas por un sitio raro yo estoy mirando que tu andas por un sitio raro oye tu frase si pero donde el demonio que esta el tipo que falta esta morada la madre esta morada la madre esta amaneciendo la madre asi esta amaneciendo la madre asi yo leo algo se la pone escuche disparores tu ah ya ya me encontre lejos ah bueno hay que ven ven para acá ven me gusta la nación jajajaja vamos a defender esto creo que queda algún enemigo por ahí todavía si no 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 esta 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 bastante difícil pero espérate no 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 estoy yendo por allá pero ya te veo me dijo que yo martes estaba por ahí estoy viendo una señala de calor por aquí dame osea cuantos grados de patito te veo vehículo de negro artillado Granada, 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 agáchate, que si, y por qué dirías lo que tú estás tirando granada? Que mariconazo, por qué tú estás tirando granada? Ya veo al tipo, él conoce todo, lo veo, lo veo. Pa' eso mismo, pa' que salga, ve. No, ya lo veo, ya lo veo. Disparale. Espera, espera. Ya lo mando. Ya. Viste como se bajó la barra, no se ve como está. Ya. Si. Vamos a poner este vehículo. ¿Te imaginas? Bueno. Un vehículo artillado. Una base de marca tiradora. Es pesado, este es una gran punta. ¿Por qué tú quieres meter la mierda ahí en la mochila? En la mochila. Por este es el punto conductor. Me he comprado a torturo. Maldita mierda. ¿Cuál es fuerza especial? ¿Cuál es fuerza especial? Un camión de esta teléfono? es de que a mi no sirve por una mierda loco a veces es el que nos va a pichar a la gente vamos a ver si tiene la goma de barata hemos regresado a la ciudad nos pone orden que pasa si yo te doy un tiro en la cabeza Pedro no te pongas a ser estupidente por favor yo te voy a regresar a la noche y dame tu también yo creo que con la mochila no te lo vas a poder estar ahí no te lo vas a poder estar ahí ah no es que yo tengo un lanzamechile que jugar con esa mierda dime que tiene uno no yo tenía dos lanzamechile donde diablo gruta espérate ok ok te sigo que va a bajar la volumen de tu vez un poco que va a bajar el volumen de tu vez xD acelerate brother bien compañero esos vehículos no sirven está dañado antes que tú no entiendes mueve de mueve está quemando los ojos el que? el trigo de fuego no me joda pero muévete, loco ahora vamos hacia la oscura ahí que hace tanto sopino a eso eh son las 12 del mediodía no se hace la bañada no se hace la bañada para el faro, pero primero vamos a la base arriba de este set lo que pasa es tú no crees al faro no a la maldita torre de rabia yo falo Ah, pero una carrera esto Pero loco, me metí a 10 El diantre Yo me iba a caer casi Uy, casi me choco con esa piedra ¿Cómo que a la izquierda? Ya, tú no viste esa Esa vaina que yo hice Ok Una base de pobre Una base de pobre No sé Ya nos fuimos ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Está bien Ahora no veo Se va a estar totalmente pegado ¿Está pegado esto? Sí Ah, pero tú verás que yo estoy tratando de poner ahora No Ahí, tú lo ves No, no, solo eso Quítate, quítate Si se pega Loco Eso es una puta mierda lo que tú estás haciendo Claro que sí Vamos para allá Oye, yo soy el que maneja Ahí Donde yo marco Dale ¿Dónde? Yo no veo nada Pon la vaina No, ahora sí No, ahora sí No te sale más allá Sí, voy, voy ¿Y tú estás arriba? No, no Pero súbete Quiero, no, no, si quieres Ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Coge esta carretera Hotman ¿Ves algún enemigo por ahí? Eh No te oigo Te escucha muy, muy Qué sé yo Loco Estamos llegando ya Mierda Mierda, mierda Uff Uff No veis que no íbamos a llevar esa mata Acaso Loco, pero tú te escuchas muy Mira, yo casi no te doy Mierda, mira, mira bien Por si acaso Hay algún enemigo cero Yo veo como una torre allá adelante Ah no Eso es un árbol Eso es un árbol ¿Derecha? ¿Derecha? Perdón, a la izquierda A la izquierda Coño, pero di la vaina bien Y no a la izquierda Que estoy yendo Ahí avanza Para El diablo Loco, sal, sal, sal Agáchate, agáchate Mierda Loco Tira granada De granada De granada De humo Granada de humo Tú no tienes Tengo un rato Diciendo Para Párate, párate, párate Párate Coño, granada de humo Loco Lool Mataron Bien Tiene 7 de Párate, párate, párate Como un caballo Coño ¿Te mataron? Obviamente Sigue derecho Vamos a ver Si, esta vez No, mal Yo creo que No vamos Bueno Esta Esta Polgaria Que tú tienes ¿Tú no vas a raya? ¿Tú no vas a raya? Está No, loco Un poquito Más A la derecha Ahí Derecho Si Esa Esa Dirección Derecho Siempre No, loco ¿Tú no vas a raya? No, loco No, loco ¿Tú no vas a raya? Dale para allá, no te preocupes Loco, espérate No, no, no Se está deviando el camino Maldición, derecha A la derecha, loco ¿Dónde te estás metiendo por ahí? Tranquilo Mira, mira que me hizo, ven esos pavos Una vaina bien Dime, ¿dónde? Ah, es un maldito civil ¿Tú lo quieres averiguar? Por aquí Loco, por aquí fue que nos mataron Eh, párate aquí, loco Párate aquí Párate aquí, coño Dime El diablo, ey, no están dando, no están disparando Escóndete Mierda, te dieron Yo no sé dónde que están Coño Me matan Ya, espérate, espérate Déjame encontrarme, quítate Sí, estoy bien ¿Estoy bien, estoy bien? Espera, te vamos a brechar Mira, vamos a ver si Dudo día Porque están adultos Tira Si tiene visión de ellos O algo O algo me avisa Escucho el disparo de nuevo Mierda Mierda Me están disparando Están disparando cerca de mí de nuevo ¿Dónde tú estás, loco? Atráeme Yo no te veo Coño ¿Dónde que? No Es que Está como el frente mío Te mataron Bueno, dos es vaca de nuevo Maricón Pérate Límpana Loco Y si me están disparando ¿Qué diablos tú quieres que yo haga? Esa puta De ti No me hacía Del diablo ¿Dónde me sigue dando tiro Para por mí? ¿Dónde? 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 Está muy lento Espérate Yo voy a ver a ellos Está muy lento Y el tipo está rabioso Espérate Espérate No sé si lo veo No sé que tú vas a rodar cualquier momento No Cuando yo lo encuentre Tú todavía Coña que este terreno Es muy difícil Porque Se camuflan fácil Tú estás aquí todavía Que ya tú te fuiste Mientras tanto Déjame ver si yo lo puedo ubicar Déjame ver si yo lo puedo ubicar Diablo ¿Dónde demonios? De ese tipo Ok Ganó ¿Lana? ¿Nada así? ¡Muy a procenta! ¿Lana? No lo veo ¿Lana? 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 ¡Lana! ¿Lana? Una sola Mira bueno ¿Cómo se cambiaba la granada? ¿El? ¿Control? ¿Cuál control? Control izquierdo Ok A ver ¿Ya la usé? ¿Tú la ves o algo? ¿La ves? No, pero luego lo he dicho ¿No estaba venido? ¿No se lo ponen? Hermano, yo estoy mirando a ver si veo el enemigo Mira, ya voy a parar a morir Coño, es que no lo veo, loco Yo no sé dónde diablos que está metido eso Disparo así para llamar su atención ¿Dónde te mataron? ¿Dónde te mataron bien? Yo llegué, tú no llegué a ver Tú no has llegado todavía donde yo estoy Yo estoy tirado en el piso Dime Dime ¿Qué? Loco, pero no dispare así Tú no vas a... No ves, tú no delatas ¿Y dónde de...? ¿De dónde no están disparando, viejo? Diablo, ¿dónde te mataron? Diablo, ¿dónde te mataron? ¿Lo viste? Sí, pero no puedo cubrir Pero dime, dime la coordenada ¿Dónde diablos está? Yo estoy corriendo Yo no puedo... Aguanta, creo que se los de... Me mataron ¿Dónde me mataron? Coño, dime dónde que estás, viejo Coño, dime dónde que estás, viejo Me mataron A ver, cómo estás ¿Dónde estás? Sí, mírde los panes Es más de lo que el grado Es porque me veo Dime logrado muévete mira eso me están disparando en el diablo logrado coño campeón dime logrado pero a donde el diablo todo está apuntando la maldita bruto se quedó en la casa mira maricón está a 300 busca por ahí 297 por ahí es que están pero tanto tanto costaba decir esa maldita mierda de datos y no sabía cuál es y en el diablo y la qué 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 280 186 son como 5 tigres 286 voy mirando justamente para allá y no veo nada arriba de la columna o abajo arriba de la colina o abajo coño no no eso eres tú que tienes la maldita visión térmica del diablo espérate, 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 yo creo que no voy no y siguen ahí ellos no, yo creo que es C1 no, sí, déjame ver 6-7-1 maldito desgraciado muerto, maté uno para que aprenda ay, tiene una granada eh, ¿dónde están los otros? loco, me dieron, me dieron un fuetazo ay, el diablo yo no veo más ya tiré a granada de línea para que no vea nada me voy a mover para esta piedra a ver el, me matan, loco a, pero no, espérate, estoy vivo, estoy vivo me dieron un fuetazo pero estoy, sigo vivo, no sé qué raro me dieron durísimo que me dejaron con mucho dolor ah, no, ahora sí me matan no, a ver sí, ahora sí me matan porque van a curarme esperate, que voy para allá mierda ya, ya, ya se capturó ah, pues ya sí, pero no quiero más a dos vamos a buscarlo creo que ya lo veo loco esperate a dónde diablo que te estás disparando curame, loco curame, loco yo no estoy bien, no estoy bien loco curame, no estoy bien, no estoy bien voy allá atrás de ti, tú no, no ve no, él nunca, él nunca tiene que curar loco, ya sé que estamos porque eres normal y él no puede bajar una espada No, pero eso es dolor que yo tengo por eso. O estoy bugueado, no sé. Pero, ¿tienes herida? No, yo no me veo herida tampoco. Dime. Ok. Ah, como tres veces. ¿Por qué tú dices? Un paquete de risa. Loco, pero van acá, espérate. ¿Ya tú me has curado? ¿Y qué fue? Ah, pero eso fue lag. Ah, sí, es que hay un poco de lag. Loco, espérate, espérate, que te quede ahí. Eh, campeón. Pero, ¿qué fue? ¿Pónde cogiste? ¿Qué? Yo no te veo. Parte de atrás. Ok, ahora sí te veo. Déjame ver. Diablo, no. Muy malta es. Ya. Ya, ya. Bien. No se lo ponen. Ya está. No se lo ponen. No se lo ponen. Bueno, bueno. pero que no lo diablo pero le pasó pero casi le dio espérate un poco más ok un poco más a la derecha voy a echar más adelante coño y que es lo que está pasando me eché más para adelante y bajé quédate ahí, quédate ahí, oye con qué cosa fue que tú le hiciste joder me arroj ya casi tu estas ciego por ahi te dio se chatee aquí todavía pero yo vi que esa vaina te dio ahí va para arriba por donde te paso cerca por abajo a ver Allahu Akbar ahhhh ahhhh dice que tira como 60 diablo por eso el que lleve la tv soy yo ahhh 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 ahhh